El día de ayer detecté desde la brigada de litros económicos metropolitana, previo análisis de inteligencia criminal. Logra anulcar y detener a un sujeto chileno de 29 años sobre quien existen órdenes de denunción vigente por estafa reiterada. Es importante señalar que desde el año 2014 a la fecha, esta persona en esta unidad especializada mantiene cerca de una decena de investigaciones por delitos económicos asociadas con su contra, con perjuicios que a la fecha a las víctimas y empresas afectadas ascienden a la suma aproximadamente de 3.000 millones de pesos. Es importante señalar que existe también una lista investigativa con indicios que vinculan a este imputado con Global Financial, empresa que también está sujeta a investigación en Briex, como una supuesta empresa de las denominadas del tipo piramidal. Esta persona registra una maña societaria de una decena de empresas se está investigando su legalidad, las que obviamente habrían posibilitado las defraudaciones que se van, investigando a la fecha. En un primer momento existe un primer modo operandi que es la obtención fraudulenta de créditos de una entidad bancaria por cifras millonarias que le permiten crear un patrimonio económico considerable, lo cual obviamente posibilita después la comisión de los delitos económicos. Se están investigando defraudaciones activas bancarias, empresas automotrices, inmobiliarias, en la cual el imputado, como un nuevo operandi, presenta a cobro factorizaciones de facturas con servicios no realizados, facturas ideológicamente falsas. La hipótesis policial, le recuerdo que la responsabilidad penal de la persona es competencia del Ministerio Público, que es el ente persecutor, junto con los tribunales de justicia. La hipótesis policial que se indaga sería que efectivamente sería un falso empresario, creando empresas denominadas la jerga policial máquinas, cuya única finalidad es defraudar a personas naturales o empresas. La hipótesis policial. La hipótesis policial. La hipótesis policial.